Magia en el Camino El Camino es una actitud y un estilo de vida Algo que volvemos a elegir cada vez que nos lo planteamos Desde 1999, que es cuando nos conocimos Hasta el 2009 Teníamos una vida de clase media estándar en Buenos Aires Teníamos nuestro trabajo con nuestro sueldo a fin de mes Nuestro departamento, nuestro auto Sueños, salidas, amigos Pero sentíamos que nos faltaba algo Nos faltaba encontrar la magia del camino Porque la vida es eso, un camino Y depende de cada uno de nosotros Cómo lo transitemos Para 2009 Mi trabajo como ingeniero de sistemas Ya me tenía completamente cansado Agotado Me sentía triste, angustiado, deprimido Preso de mi realidad Sentía que la ruleta de la vida había asignado esto para mí Y de ahí no iba a poder salir Por lo cual no me sentía para nada libre Para esos años además Habíamos perdido un embarazo Y también habíamos vuelto de un viaje a China Que me había revivido en mí todas esas ganas de vivir viajando Porque mi eterna definición de libertad es Un viaje sin fecha de retorno Ya los lunes por la mañana Levantarme de la cama era muy difícil Realmente estaba muy angustiado No hice Los domingos a la noche Ya arrancaba con la depresión Por lo que decidí Como mecanismo de supervivencia Ponerme un partido de fútbol Los domingos a la noche Y comencé a estudiar magia Los lunes después del trabajo Fútbol y magia Dos de mis pasiones Que me mantenían más o menos a flote Pero no era suficiente Hasta que llegaron los pingüinos Ustedes se preguntarán ¿Qué tienen que ver los pingüinos en todo esto? Les cuento Un día estaba yo sentado Viendo un documental justamente de pingüinos Porque me encantan los documentales La imagen mostraba un escenario muy gélido Helado, muy frío Todos los pingüinitos amuchados Caminando juntos Protegiéndose del frío Y lo seguía como una cámara al hombro En un momento se ve como si la cámara Se detuviera, se fijara sobre un trípode Y acto seguido aparece delante de la cámara El camarógrafo vestido de naranja En ese momento yo no entendía nada Pero empecé a sentir cosas muy raras Y encontradas entre sí Como frío y calor al mismo tiempo Alegría, tristeza, angustia, felicidad Todos juntos, no había nadie Estaba solo Pensé que estaba loco Llegué a pensar Que me excitaban los hombres vestidos de naranja O los pingüinos En cualquier caso Pero no fue eso No fue eso Llegó Yo estaba haciendo una terapia para esa época Cuando llegó a la siguiente sesión Le cuento a mi terapeuta Todo esto que me había pasado Y él solo tomó nota Con el sucesivo transcurrir De las sesiones de terapia Llegamos a la conclusión De qué es lo que me había pasado Este hombre, el camarógrafo Al salir detrás de la cámara Y pararse delante Había roto completamente Con lo establecido Con el status quo Había cambiado el rol Que venía cumpliendo Y nada había pasado En ese momento yo no lo entendí Pero quería decir Que yo también podía dejar El rol que venía cumpliendo Hasta ese momento Y tener otro Y nada iba a pasar Podía salir de mi círculo Y nada iba a pasar Yo hasta ese momento No veía puertas En mi vida Para salir de este círculo A partir de este momento Sí veía puertas Y dependía de mí abrirlas Lo cual es muy diferente A que no haya A que haya Y que uno pueda tomar Las riendas del asunto Así fue Que en 2009 Tomamos la gran decisión De dejar todo lo que hacíamos No lo que éramos Arministramos los medios Y en 2010 Abrimos esas puertas Y fuimos en busca De nuestra libertad Su obsesión por viajar Me la transmitió Desde el primer momento En que nos conocimos Pero como yo también Había viajado Y me gusta viajar No le tuve miedo Cada año Nuestro principal objetivo Era ahorrar dinero Para lo cual Gastábamos lo mínimo Y indispensable Durante el año Con el objetivo De hacer un viaje En nuestras vacaciones laborales Claro Estos viajes Siempre eran de dos O tres semanas Que era lo que nos permitían Nuestros trabajos Cada vez que volvíamos De esos viajes Sentíamos gusto a poco Sentíamos que queríamos Seguir conociendo Que queríamos seguir Viajando Como les contó Dino El peor regreso Fuese de China ¿Por qué? Porque nos partió la cabeza A los dos Y además Sobre todo en él Hizo revivir Esa necesidad De sentirse libre Como él estaba tan mal Porque en ese momento Se estaba quejando De su situación laboral Yo me cansé Y dije Basta ¿Basta por qué? Porque cuando uno se queja En realidad no logra nada Cuando uno se vive quejando Las cosas no se solucionan Como por arte de magia Uno tiene que hacer algo Por cambiar esa realidad Que no tanto le gusta Tomar las riendas Del asunto Así fue como decidí Darle el empujoncito final Que necesitaba Para cumplir Ese sueño Poder abrir sus puertas Y un día Lo miré fijo a los ojos Y le dije Hagámoslo Si no lo hacemos ahora ¿Cuándo? Así fue que agarramos Un lápiz y un papel Y empezamos a hacer Una lista interminable De cosas para hacer Algunas eran más sencillas Como por ejemplo Dar de baja Todos los servicios O ver qué visas O qué vacunas Necesitábamos Otras eran un poco Más complicadas Había que meter el auto Alquilar el departamento Ver dónde dejábamos Todas nuestras pertenencias Cuando empezamos a contarle esto A nuestros amigos Y a nuestra familia Muchos nos empezaban A tratar de locos ¿Pero locos por qué? Porque claro Esta es una decisión Que en general Se hace a los 20 y pico O a los 30 y pico Pero cerca de los 40 Cuando teníamos todo Formado en Buenos Aires Como nosotros teníamos Estábamos locos Imagínense lo que nos dicen ahora Que hay un viajerito en camino Más locos todavía Otros en vez de locos Nos trataban de héroes Pero ¿Héroes por qué? Nosotros no nos consideramos Ni nos considerábamos En ese momento Héroes de nada Simplemente estábamos Haciendo algo Que a lo mejor Mucha gente quería hacer Y no se animaba Y estábamos haciendo algo Que los héroes en general hacen Que es dejar la seguridad En este caso Por ejemplo La seguridad De un sueldo A fin de mes O de una casa Así fue como Más allá de lo que nos decían Decidimos Seguir con nuestra idea Y nos fuimos En busca De la magia del camino Para encontrar Esta magia del camino Para encontrar esto Que nos hace sentir Tan bien Libres y felices Solo tenemos que recordar Seguramente Nuestra infancia Y nuestra adolescencia Está repleta de sucesos Que podrían haber sido Interpretados Como señales Que nos hubiesen ayudado A encontrar la magia De nuestro camino Si las encontramos Si las interpretamos Mejor dicho Buenísimo Y si no ¿Por qué no vemos Estos sucesos Como señales? Nosotros creemos Que no interpretamos Estas señales Porque crecemos Con una educación Estructurada Que nos homogeneiza Y nos quita creatividad Y también bajo mandatos Sociales Familiares Y culturales Que atentan Directamente Contra nuestros sueños Y nuestra libertad En mi caso Y con el pasar De los años Yo encontré Varios sucesos Que fueron señales Les voy a contar algunos A modo de anécdota Cuando yo era muy chico Ni hablemos de trabajar Tendría unos 6 años Yo siempre decía Que no quería tener jefe Que yo quería ser Mi propio jefe No podía entender Como alguien me iba a decir A mí a qué hora salir A comer A qué hora volver de comer A qué hora salir De trabajo De entrar Y si yo no tenía hambre Y si yo quería entrar Más tarde Volver más tarde No lo podía entender Yo quería ser mi propio jefe Otro caso es En el colegio En clase de geografía A una vuelta La maestra Empieza a hacer Una ronda de preguntas Sobre nombres de ríos En la ronda me toca a mí Y por supuesto No había estudiado Entonces me dice Nombre de tal o cual río Y yo le digo No lo sé Sinceridad No lo sé Me dice ¿Por qué no lo estudió? Y le digo Muy sencillo El día que yo me cruce Con algún río Seguramente tendrá El cartelito Con su nombre Y si no está Ese cartelito La guía turística Sabrá decirme Cómo se llama el río Con lo cual No hace falta que lo estudie Y llamaron a mi mamá Otra vez También en mi colegio Y portándome mal También como de costumbre La maestra ya indignada Me saca del grupo Me agarra así Me saca y me dice Con esa actitud ¿Dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer Cuando sea grande? Turista Le dije yo Y llamaron a mi mamá Cualquier cosita Si alguno de ustedes Quiere llamar a mi mamá Me pide Cuando termino la charla Le dije la tarjeta Otra vez Ya más adelante No tan adelante Porque no existía Este invento maravilloso De internet Donde uno hoy pone Un nombre de un destino O de lo que fuera En un buscador Y aparece automáticamente Una catarata Interminable de información Al respecto Esto no existía Yo me tomé el trabajo De conseguirme una hoja Con todas las direcciones De las embajadas De los países En Buenos Aires Que yo quería visitar De hecho las visité Y recabando información De estos destinos Para cuando yo saliera A dar mi vuelta al mundo ¿Qué quiero decir con esto? Estas son mis señales O fueron mis señales A las que yo les presté atención ¿Cómo saber si ustedes Le prestaron atención A sus señales? Es muy sencillo Tienen que sentir Y ojo que dije sentir Y no pensar Si lo que están haciendo hoy Los hace sentir Bien libres y felices O por el contrario Lo hacen por inercia O por costumbre ¿Sí? Nosotros creemos Que quien hace Lo que le gusta para vivir Es mucho más feliz Imagínense Qué diferente sería el mundo Si cada uno hiciera Lo que le gusta para vivir Realmente sería Un lugar diferente Como dijo Ken Robinson Cuando uno hace algo Que le apasiona Una hora Parecen cinco minutos Pero cuando uno hace Algo que no le apasiona Cinco minutos Parecen una hora Volviendo a la gran decisión Esa de salir Por el mundo A viajar Nuestro primer gran viaje Duró 18 meses Cuando salimos Pensamos que la magia Solamente iba a ser Una herramienta De financiamiento Que efectivamente Lo fue Porque cambiábamos Noches de hotel Por shows de magia Y pasábamos la gorra O hacíamos algún evento privado Pero enseguida Apenas salimos de casa Nos dimos cuenta Que la magia Iba a ser muchísimo Más que eso Que la magia Era una herramienta Inmejorable De conexión Y comunicación Con el otro ¿Por qué? Porque la magia Es universal La magia No conoce De frontera No conoce De edades No conoce De religión No conoce De grupo étnico Ni de color de piel Además enseguida Cuando salimos Nos dimos cuenta Que el propio camino Ya era mágico Que el propio viaje Ya tenía magia Por ejemplo La magia De corroborar Que los buenos Son mucho más Que los malos Aunque los malos Siempre estén más En la prensa La magia De corroborar Que uno se puede Comunicar con el otro Aunque no hable El mismo idioma Señas Gestos Papeles Dibujos Te permiten La comunicación Además La magia De la incertidumbre Del viaje De eso de A lo mejor No saber Dónde íbamos a dormir Cada noche Pero sentir Que estábamos juntos Que estábamos En el mismo camino Así fue como Todas estas magias Por llamarlas De alguna manera Nos hicieron querer Devolverle al camino Algo de lo que el camino Nos estaba dando Por eso fue Que surgieron Gracias a eso Nuestros dos proyectos Un proyecto que podríamos Llamar educativo Y uno mágico Pero la semilla De estos proyectos Estuvo en el primer país Que visitamos Que fue Brasil Allí Un amigo con su familia Nos llevó a recorrer Unas escuelitas rurales Donde hicimos Una presentación De magia Pero además Con la ayuda De un globo terráqueo Le fuimos mostrando A los chicos Cuál era nuestro posible viaje O cuáles eran Las posibles culturas Con las que nos íbamos A ir encontrando Fue tan lindo La reacción De los chicos Sus sonrisas Sus caritas de asombro Su curiosidad En las preguntas Que dijimos Esto no lo podemos Dejar acá Y nada más Esto hay que repetirlo Hay que llevarlo Por el mundo Así fue Que lo repetimos En unas escuelas rurales De Tailandia Después Cuando estábamos En el sudeste asiático Decidimos darle Como una estructura Más formal al proyecto Lo terminamos de pensar Cuando estábamos en India Y decidimos Que el mejor lugar Para llevarlo a cabo Era Sudamérica Así fue Como nos tomamos Un vuelo de Europa A Venezuela A Caracas Y decidimos Bajar a dedo O haciendo auto-stop Desde Venezuela A la Argentina En ese trayecto De Venezuela a Argentina Viajando a dedo Que duró Unos seis meses Más o menos Nuestro objetivo Era ir visitando Escuelas Universidades Instituciones En las cuales A través de una charla En la cual mostrábamos Fotos de las distintas culturas Y hablábamos Sobre nuestras experiencias Anécdotas del viaje Íbamos tratando De mostrarle a la gente Las culturas Con las que nos habíamos Cruzado en el camino Además Íbamos tratando De Lograr Mostrar Cómo en el mundo Se vivía mucho La falta de tolerancia Y la discriminación Que era algo Que era necesario cambiar Y sobre la necesidad De lograr Un cementerio De cassettes ¿Qué es esto? Que suena medio raro Es lograr Sepultar Todas aquellas frases Con las que uno Va creciendo Y que muchas veces Uno se las pone a pensar Se da cuenta Que son frases Hechas Y carentes de sentido Que muchas veces Son frases falsas Entonces la idea Era sepultarlas Y no repetirlas más Cuando empezamos A hacer las primeras charlas Enseguida surgió otro tema Que fue De la posibilidad De cumplir los sueños Claro La gente nos veía A nosotros dos Paraditos ahí Cumpliendo nuestros sueños Y se empezó a preguntar ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Y eso es lo que nosotros Les empezamos a preguntar A los que nos escuchaban Y ahora a ustedes ¿Por qué? ¿Por qué uno no puede Cumplir sus sueños? Uno puede El tema es Tomar la decisión Intentar hacerlo No importa si después No lo podemos cumplir O hay piedras en el camino Seguramente las va a haber Pero lo que importa Es intentarlo Como una frase Que dice Joaquín Sabina Que a nosotros Nos gusta mucho Que dice No hay nostalgia peor Que añorar Lo que nunca Jamás sucedió En aquellos lugares Donde no nos podíamos Presentar con la charla O las fotos Lo que hacíamos Era solamente dar El show de magia Ahí Nuestro único objetivo Era rasgar sonrisas Y robarle A los chicos Y a los grandes Unos minutos De su realidad También Fueron tan lindas Las caritas de sorpresa La sonrisa Los abrazos Que los chicos nos daban Que decidimos Que iba a ser Nuestro próximo objetivo Llevar magia A la mayor cantidad De lugares del mundo Sobre todo A aquellos lugares Donde casi nadie llega Así fue como Estos dos proyectos Fueron cerrando Un poco Lo que nosotros Queríamos Para nuestras vidas Viajar Conocer Y compartir Nuevas culturas Y dejar Nuestro granito de arena Luego de 18 meses En la ruta Decidimos volver A Buenos Aires Más por deseo de Aldana Que por deseo mío De hecho yo no quería volver Es verdad Queríamos continuar Con magia en el camino Y con este estilo de vida Que nos hacía sentir Tan libres Porque les cuento Que la libertad Es un viaje de ira De ahí no se puede volver Que empezamos A hacer viajes cortos Por el país Y por países mitrofes Muchas veces Bajo el marco del proyecto En cuanto a lo laboral No había forma De que yo vuelva a trabajar Como ingeniero en sistemas No podía No debía No quería Volver a trabajar Juntamente de eso Me había escapado Y desde ese momento Me dedico 100% a la magia Empecé a hacer algo Que me apasiona Y dejé algo De hacer algo Que no me apasiona Ahora hago magia A la gorra En un restaurante En Buenos Aires Cada noche Y también hago shows Cuando me contratan En este momento En estos meses En Buenos Aires El llamado De la ruta Se hizo un grito El llamado De camino Se convirtió En un grito Por lo que decidimos Volver a armar Un nuevo viaje Esta vez a África Un otro viejo sueño mío Por el término De tres meses Donde solamente Llevaríamos La parte mágica De nuestro proyecto Hoy Con el diario del lunes Y habiendo visto Tantas caras de alegría De felicidad De asombro Tantos lindos momentos Compartidos Y mágicos Podríamos decir Sin lugar a dudas Que fue una de las experiencias Más impactantes De nuestra vida Porque aparte En África La magia es magia Y si no Miren ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de encontrar la magia del camino? A esto, a encontrar aquello que nos hace sentir bien, libres y felices. Puede parecer difícil o a veces imposible. Como escuché también una vez, no hay sueño que se precie de tal, sino hay alguien que te diga que es imposible hacerlo. Así que lo importante es intentarlo, eso es lo de menos. Nosotros encontramos esto en la magia del camino, justamente en viajar y en llevar magia por el mundo. Pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier otra actividad. Lo importante es irse a dormir cada noche con algo para recordar, para que los días no sean intrascendentes y inordinarios. Por lo tanto, piensen, reflexionen, sientan, sueñen y vayan detrás de la magia del camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!